Pues un gusto tener aquí al presidente del Observatorio Ciudadano de León, el contador Luis Alberto Ramos, ahora en una mesa de análisis y de opinión. Luis Alberto, ¿cómo estás? Le agradezco mucho a Arnoldo y al público. Y Javier, muchas gracias por esta invitación. Y Javier Bravo, jefe de contenido de Zona Franca, pues como todos los viernes aquí, revisando la agenda. Bueno, Javier, pues tú situándonos en el tema, tú que tienes otra perspectiva, yo ya estaba hablando mucho de eso, sobre la cuestión de la ley de protección a periodistas y sus vicisitudes. Bueno, yo creo que el punto de inflexión definitivamente ocurrió ayer con una movilización de periodistas que fueron a cubrir, yo creo que como un acto de protesta, a cubrir en esta ocasión con ese, podemos llamarlo sesgo si ustedes quieren así, pero finalmente con una consigna. Y una consigna que me apareció además muy acorde a la realidad que estamos viviendo. Los periodistas estamos en este momento expuestos a una, no solamente una violencia que viene a irrumpir con nuestro trabajo periodístico, nuestro trabajo de informar, sino ante, y lo decíamos en la columna, ante una invisibilidad que hay desde el sector político. Un sector político que no entiende el oficio de informar, no lo está entendiendo y sobre esa desinformación, sobre esa ignorancia, pretenden legislar y pretendieron ayer votar ya una ley de protección a periodistas sin incluir la información, sin incluir los estudios, sin incluir la visión, las observaciones y las aportaciones que el gremio periodístico junto con el gremio académico y de los activistas defensores de los derechos humanos habían entregado desde hace tres años. Es decir, dentro de este trabajo que se estuvo realizando, este trabajo de análisis, fue completamente ignorado y creo que esa es la gravedad del asunto. En la legislatura actual simplemente dio carpetazo el trabajo que se había hecho en la legislatura anterior y se pretendió de alguna manera simular un proceso de diálogo, un proceso de diálogo simulado prácticamente con un foro de consulta, fue un solo foro de consulta el que se realizó y con este se pretendía ya poder rellenar el camino. Lo que ocurrió después al final fue que se votó en contra por un acuerdo finalmente en todas las fracciones y que según se explicó en la voz del diputado Isidoro Basaldua, que fuera coordinador de la bancada del PRD, que era por una indicación, una recomendación del Procurador de los Derechos Humanos. Creo que eso tiene sus lecturas, nosotros ya hicimos una y que vamos a exponer aquí con toda claridad. Y se vota en contra, haciendo una especie de ejercicio político ahí medio raro, digo que no le vemos una finalidad práctica. Hoy le decía yo a Carmen Pizano, me confundí Carmen Martínez, que sería muy bueno conocer el documento porque no se conoce, no se exhibió el comunicado que Derechos Humanos envía al Congreso. Normalmente toda la correspondencia al Congreso se da cuenta de ella. Entonces, que por acceso a la información lo pidiera, porque me gustaría conocer el hilo argumentativo. El argumento para que sí. Para ver si no es solo una maniobra política justificatoria, sino que si en realidad se produjo así, pues estaría muy bien saberlo. Un ejercicio también incluso hasta de soberbia, el hecho de decir no es por ustedes, es porque nos está indicando el Procurador de los Derechos Humanos. Más allá de eso, creo que el logro finalmente es de toda la comunidad periodística, porque dicho sea de paso, lo que ocurrió ayer sí es nota contrario a lo que algunos están mencionando, que los reporteros no debemos de ser los protagonistas. Bueno, si los reporteros se vuelven parte de un asunto de interés público, si los periodistas y lo que publicamos los periodistas inciden en la opinión pública, es de interés público y entonces sí se vuelve nota. Y lo que ayer vimos fue una unidad, quizás algunos tendremos muchas diferencias, sobre todo por la línea que de manera libre cada uno toma. Y creo que una parte importante fue que ayer hubo un punto de confluencia y ese punto de confluencia son finalmente las voces que se suman y decir esta ley no nos protege, no está acumulando las ideas que hemos venido esgrimiendo, pero no solamente eso, sino que esta ley no solamente no me protege, sino que me vulnera. El hecho de que nos indiquen de manera más concreta cuáles son las obligaciones, pero no cuáles son los mecanismos de protección, creo que es un ejercicio que termina por distar mucho de lo que se requiere en este país para realmente garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Y pues bueno, al final, llama también, y creo que son unas anotaciones que debemos de hacer, llama la atención que en todo momento el coordinador de la bancada panista, desde la mañana, en un programa radiofónico que ellos gestionaron con la empresa Promomedios, por ahí dos colegas que también fueron a conducir y que fueron a dar su punto de vista sobre el asunto, Miguel Zacarías y Antonio Rocha, ante ellos el coordinador de la bancada panista insistía todavía, estamos hablando de un programa matutino, 8 de la mañana, 9 de la mañana, insistía en que se iba a votar la ley ya dictaminada prácticamente en Fast Track, él todavía sosteniendo esa postura y la rueda de prensa que se da con el diputado del PRD y con dos de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, dos diputados panistas, ahí prácticamente la rueda de prensa se dio a mediodía, entonces estamos hablando de horas en las que se tomó esta decisión. ¿Empujada por quién? Tenemos nuestras lecturas, tenemos nuestra opinión al respecto, finalmente la relación y los círculos que hay dentro del ámbito del poder público, pues nos hacen suponer que hay una intermediación por parte de Gustavo Rodríguez Junquera, ex procurador de los derechos humanos, hacia Raúl Montero, quien fue subordinado por mucho tiempo y con el que tiene una gran comunicación. Y en medio de esto, pues bueno, están finalmente los operadores políticos habituales del gobierno de Guanajuato, importante también poner sobre la balanza la postura de Miguel Márquez, quien a media semana mencionaba que era necesario que se aplazara la votación de la ley, de cualquier manera por un asunto práctico, el esperar la homologación nacional para poder rezanar los faltantes y evidentemente hacer un mecanismo de diálogo. De ahí en fuera, el sector político, de manera casi unánime, mencionaba y llamaba a la prudencia de poder escuchar e integrar las propuestas del gremio que se pretende proteger. Entonces, todavía no hay una indicación hasta este momento de que con este regreso de la propuesta legislativa a la comisión, pues se vayan a retomar las mesas de trabajo. No mesas de negociación, mesas de trabajo con el gremio de periodistas y defensores de derechos humanos. No hay una claridad todavía de qué camino se va a tomar a partir de ahora, por lo cual, evidentemente, que las demandas del gremio periodístico, pues continuarán. Es un punto de inflexión, como mencionamos, pero no un logro consumado. Simplemente lo que se logró fue que se reabriera todavía el mecanismo de diálogo. Desde la sociedad, ¿cómo se ve todo esto? Muchas gracias. Roberto, aunque tú has sido una persona muy comprometida con el tema de estar enterado y de estar pronunciándote al respecto sobre la necesidad de una ley al respecto. Sí, fíjate que el organismo que represento de ninguna manera pretende ser protagónico, porque nosotros no somos protagónicos en el sentido. Pero lo que algunas veces el gobierno no entiende es que nosotros tenemos nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Y nuestra visión dice ser un organismo confiable, agente transformador en la construcción de una ciudad humana incluyente y con una ciudadanía participativa y un gobierno eficiente. Y nuestra misión es observar, investigar, analizar, medir, evaluar y difundir el desempeño de la sociedad y gobierno para generar acciones que mejoren la calidad de vida de las y los leoneses. Y nuestros valores es amor por médico, verdad, libertad, honestidad, congruencia, democracia y justicia. En razón a ello, bueno, nosotros decimos, bueno, si yo tengo que difundir un documento, si tengo que difundir una información que le sirva a la sociedad, que permita precisamente medir a un gobierno, quiénes son las personas que de alguna manera son el canal para poder nosotros llevar esos documentos, solamente ustedes. Si nosotros no tuviéramos esa importancia de ver en ustedes un canal de comunicación, pues naturalmente que entonces estaremos nada más tratando de usar a los medios como para tratar de justificar nuestro trabajo, no se trata de eso. ¿De correo de transmisión o más que eso? ¿Perdón? ¿Los medios somos una correo de transmisión? No, 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 son aparte de una correo de transmisión, también igual a nosotros nos alimentan y también a nosotros nos critican cuando tenemos alguna falla y esa es una parte natural de una democracia, entendiéndola como una parte participativa de todos en conjunto. Cuando vemos esta situación, pues naturalmente que no nos pronunciamos en ese sentido, si de alguna manera llega o no llega al oído o piensan que estamos en ese sentido como protagónicos, no es así, es parte de nuestro trabajo. Y esa parte de nuestro trabajo también igual nos indica que de alguna manera tenemos que ir un poquito más allá a empezar a avanzar en la parte del Estado para tratar de entender también qué es lo que le afecta a un Estado y qué le afecta a la Ciudad de León. Es por ello que les pido a ustedes una disculpa en caso de que nos metamos en este tema. Pero bueno, adelante, bienvenido. Es en el sentirse el esfuerzo nuestro también igual. Al final de cuentas son trabajos compartidos porque finalmente somos generadores de opinión y yo creo que los organismos ciudadanos como el Observatorio generan esa opinión y en muchas ocasiones, como tú lo dices, si esta opinión incide en decisiones del poder público, pues tenemos que cuestionar el origen, el origen de dónde viene la información y creo que en ese sentido el que la ley vaya dirigida a defensores de derechos humanos, vamos, por sectorizarlo de alguna manera, y a los periodistas, es porque estos dos sectores son los que utilizan esa libertad de opinión. La libertad de expresión es un valor universal, a todo mundo lo ejercemos y creo que en este caso el Observatorio Ciudadano también tiene el completo derecho y con justicia de poder generar su información y con ella generar una opinión y yo creo que al final el hecho de que se vuelva tan sinoso este camino para poder procesar una ley de protección tiene que ver con que hay una resistencia histórica de parte del ámbito político a ser cuestionado, a ser criticado y esa crítica puede venir no solamente de los medios de comunicación, sino también de las organizaciones de la sociedad civil y el hecho de que se quiera acotar más que proteger, pues es algo que tiene que finalmente llenarnos y ser un motivante para que de manera uniforme todos empecemos a incluirnos en este diálogo, en este debate y la integración de una verdadera ley, porque esa ley finalmente recubre a todos los que utilizamos ese derecho fundamental. A mí me preocupa una cosa, me preocupa esta actitud de los diputados del Congreso, de las integrantes de varias fracciones de estarnos haciendo el favor de hacer una ley por la actitud de que bueno, pues hubo momentos en los que se dijo, lo dijo el doctor Jaime Ramírez si no se aprueba esta ley ya no va a haber en esta legislatura oportunidad de hacerlo bueno, pues no, si hay voluntad todo se puede, ¿no? y luego pretender que no lo pasáramos, ahora sí que el trago amargo porque ya lo habían hecho y consideraban que era muy buena su ley porque algunos no habíamos opinado cuando la verdad es que hubo gente que opinó y tampoco estaban tomando en cuenta sus puntos de vista entonces esta unilateralidad de nuestros representantes populares sí me preocupa porque bueno, hoy la sentimos en carne propia pero en cuantos otros temas no está no todo el mundo tiene la capacidad que tiene el cambio periodístico por, no sé, porque estamos metidos todo el tiempo en el debate público escribimos, cubrimos, estamos ahí de hacer sentir que nuestra inconformidad, ¿no? pero otros sectores no podrían hacerlo es muy difícil organizarse y al Congreso no están acostumbrados y la legislatura está actuando de esta manera la mecánica de foros para obtener opiniones ya está muy viciada ya casi suena justificatorio perdón, sí no, 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 no fíjate que hace unos días me llegó una información y ni siquiera por parte del Congreso sino por parte de uno de los participantes en el Congreso en relación a una convocatoria que habían sacado para tratar de sumar a las organizaciones de la sociedad civil aquí hicieron un parlamento ciudadano de alguna forma planteando la necesidad de hacer un consejo consultivo yo lo concedería conveniente nada más que me voy viendo la fecha y ya estaba fuera de fecha entonces pido a cada uno de los representantes que si me hicieran favor de poder ampliar la fecha cuando no es para incluirnos, ¿no? o sea, la fecha no he recibido ninguna contestación o sea, como que no les interesa o simplemente nos tiran así como de lado yo te voy a decir una cosa el día de hoy tú imagínate que cuando ellos van a campañas construyen de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo porque van y ven a las personas y les dicen qué te falta qué carencias tienes dónde te puedo ayudar qué problemas tenemos y ahí empieza entonces esa parte de levantar la necesidad social y entonces cuando se llega ya se puede construir una ley se puede construir aprobar un presupuesto se puede aprobar una determinada dirección social o lo que fuera necesario para tratar de llegarle a sus representados que somos también nosotros los ciudadanos digo, mis representados mis representantes en el Congreso yo soy un ciudadano no tengo un representante o no tengo representante entonces, ¿dónde quedo? entonces, cuando menos siquiera decir bueno, este pertenece al distrito 4 o 3 o 2 pues a ese le contesto y le digo no, no hay ninguna retroalimentación entonces, lo triste de esto y además lo peligroso y riesgoso es que no podamos entender que en un momento dado al construir una ley desde arriba hacia abajo pues simplemente entonces es como si fuéramos unos pequeños o unos niños que no tenemos conocimientos de ello voy a avanzar un poquito en el tema de la basura y me regreso nada más para decir por favor, por favor el tema de la basura bateo libre es un tema que de alguna manera ahorita le está afectando y le va a afectar a la ciudadanía ustedes piensen en León en León en el 2029 si la basura sigue bajo esa misma parte simplemente la presidencia municipal con el impuesto predial es de los señores recolectores de basura de redes recolectores de GISOS entonces yo le preguntaría en este caso al congreso anterior que no estuvo pendiente de todas aquellas acciones que pudiera ser un municipio y que en un momento dado le pueden afectar a una ciudadanía y que puede ser riesgoso supongamos que tenga la legalidad el municipio de hacer ese tipo de contrataciones o ese tipo de situaciones en decir oye estás haciendo un contrato de 20 años entonces es igual como si pediera un crédito para mi punto de vista es grabar ingresos futuros entonces como escudo también en otro sentido bueno correcto pero ahorita me voy con este tema entonces imagínate nada más que así va a venir por ejemplo no hay otro mejor este empresario para los sistemas de computación que la compañía misión empresarial por decirte y esa que no tiene que tener un contrato a 30 años y entonces me van a llenar de 10 proveedores de servicios que supuestamente tienen toda la infraestructura toda la capacidad y todo lo demás para poder hacer una licitación pasando el tiempo razonable de la de lo que una administración pues simplemente van a comprometer a que una institución esté en manos de 4 o 5 gentes y yo creo que ese no es el sentir me regreso y después en perder un poco más en esa parte pero yo creo que entonces tenemos que tener la capacidad de los ciudadanos y ese es nuestro propósito de seguir generando más ciudadanía comprometida más organismos comprometidos para que precisamente ayudemos con el gobierno a tomar decisiones adecuadas o a criticar cuando sean peligrosas o riesgosas para la actividad municipal tú imagínate que en ese momento no podemos hacer algo pues entonces vamos a estar atados de manos y eso no es lo conveniente por eso es por lo que estamos con ustedes en la ley de protección el riesgo que se corre ahora es de que se trate de no discutir los diputados son dueños de la agenda ahí sí deben estar un poco molestos y entonces pueden simplemente no agendar aunque aquí está el tema de la intervención de derechos humanos yo creo que hay un compromiso de Montero en el momento en que es quien aparece dando la cara y al que los diputados le hacen caso para que esto no se quede así ahora que entre digo es este realmente he tenido un papel realmente muy pues ya ni diría yo colateral o sea realmente no ha habido una actitud proactiva por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el proceso de esta ley que es natural digo es casi casi por obviedad el papel que debe de tomar desde la legislatura pasada Gustavo Rodríguez Junquera envió a un representante que tuvo un trabajo realmente muy testimonial y con Raúl Montero prácticamente el trabajo ha sido nulo esta es la primera vez que tiene una injerencia en el tema del proceso de la ley a partir de ahora nosotros esperaríamos que entre al 100% en este procesamiento que incluso sea un puente comunicador yo creo que parte de este proceso que estamos viviendo es también exigir a los que finalmente están dentro del ámbito público que toman decisiones que tienen un papel en todos estos asuntos es el momento de que como ciudadanos exijamos que desempeñen el papel que se espera de ellos porque dicho sea de paso se les paga y se les paga muy bien tanto a los diputados como al procurador incluso a la directora de derechos humanos que se creó esa cartera dentro de la Secretaría de Gobierno que entren entonces al procesamiento de las leyes que inciden directamente en esto que es tan fundamental para los ciudadanos si vamos a proteger algo bueno pues entonces cada uno que tome la sartén por el mango el pedazo de responsabilidad que les toca y sobre todo muestren la apertura para recibir la retroalimentación que se requiere con ese sector de la sociedad al que se pretende proteger y yo creo que es el momento de hacer ese llamado vamos a ver qué proceso viene yo creo que al final de cuentas nos queda el activismo el activismo puro este para todo el gremio periodístico para seguir este proceso para exigir el mecanismo de diálogo este y de otra forma pues yo creo que no no veo la la realmente cuál es el empecinamiento en sacar una ley de forma completamente unilateral porque pareciera más un ejercicio que extendido por parte del ámbito político para contener la crítica para contener y para meter en su cancha y bajo sus condiciones el proceso de retroalimentación desde las organizaciones y de los periodistas hacia ellos creo que es algo que ya está demasiado rancio y yo creo que ya vamos en pleno siglo XXI no deberíamos estar inmersos en el debate de cómo hacer debate sino en el debate mismo yo quiero hacer una reflexión política rápida de análisis porque creo que como tú lo mencionaste Gustavo Rodríguez Junquera fue el factor aquí para encontrar una salida al problema y creo que le robó parte de la iniciativa Héctor Jaime Ramírez Barba es la lectura que tenemos Rodríguez Junquera Gustavo Rodríguez Junquera es un abogado un jurista con muy buenas conexiones en la Ciudad de México se las da su participación por ocho años como Procurador de los Derechos Humanos lo que le da toda una conexión con la Comisión Nacional de Derechos Humanos con las organizaciones vinculadas al tema tiene sensibilidad nadie lo puede negar yo creo que los problemas de Gustavo políticos en otro sentido son bueno pues que fue un procurador no absolutamente independiente todo el tiempo y la prueba es su posición ahora pero eso es otra cosa y yo creo que está haciendo la tarea que no hacía Toño Salvador yo creo que Rodríguez Junquera está viendo el ambiente nacional en México se está viviendo en este momento un clima inédito de confluencia de medios de comunicación de empresas periodísticas de periodistas ahora sí que de a pie de organizaciones vinculadas a la comunicación como Fundar como Cencos bueno artículo 19 por supuesto que por cierto los diputados de Guanajuato no saben que es artículo 19 y lo cual es algo que sí da pena pero bueno para reformular el tema de la agenda nacional en temas de periodismo de protección de relación entre periodismo y gobiernos están convocándose a la formulación de una agenda de periodistas y yo invito a los interesados sean comunicadores estudiantes o simplemente ciudadanos interesados a que ingresen al sitio web que se llama agendadeperiodistas.mx ahí se está convocando a una serie de mesas que se llevarán a cabo en la Ciudad de México el 14 al 16 de junio sobre los siguientes temas riesgo, atención en casos críticos y respuestas inmediatas a la labor periodística alternativas para combatir la impunidad organizaciones sociales y vías para fortalecerlas solidaridad gremial y derechos laborales en el ámbito periodístico reacciones de seguridad pública todo esto tiene sus temas si entran a la página lo verán se pueden además en la misma página registrar inscribir a las mesas y la sexta es el significado social de las ingresiones contra periodistas están convocando organizaciones como Horizontal Artículo 19 Fundar Cencos New York Times en español Aristegui Noticias Animal Político Procesos sin embargo muchísimas más ahí se encuentran todos periódicos de provincia al sur de Acapulco etcétera bueno Zona Franca no está aquí pues debería estar y seguramente va a estar vamos a tratar de vincularnos vamos a estar ahí entonces este clima nacional que hizo lo que rápidamente muchos medios se interesaron en lo que pasaba en Guanajuato y publicaran notas sobre todo después de que Artículo 19 se posicionó es lo que los diputados no estaban viendo y me parece también preocupante eso que nuestros diputados no estén inmersos en la coyuntura y en el contexto de lo que ocurre en el país la velocidad con la que se están moviendo las cosas bueno tan es así que precisamente nosotros rápidamente nos movimos con la red de rendición de cuáles a la que pertenecemos ahí están 70 organizaciones de la sociedad civil muy importantes inmediatamente ellos nos ayudaron Mauricio Merino nos mandó Artículo 19 directamente con cada uno de los representantes la doctora Morales también igual por otro lado nos mandó a Sin Embargo como tú dices ahorita poder entrar a las mesas ya tenemos dos gentes que van a estar por parte del observatorio inscritos en esos lugares en el Distrito Federal y además de otras partes que de alguna manera estamos tratando de contactar y no por el hecho de insisto volver a ser protagonistas no no bueno pues no creo que difícilmente puede ser protagonista cuando hay tantos protagonistas más bien lo que tienes que hacer es no quedar fuera claro de lo que está pasando bueno yo si tú dices ahorita bueno los diputados por qué se quedan así yo no sé hicimos nosotros un análisis de una hoja donde dijimos cuántos abogados hay hay ocho o dieciocho entre los diputados en diputados entonces usted debe tener todo un equipo supuestamente de gente que de alguna manera les debe de ayudar a hacer cada una de las cosas en los trabajos esto que te acabo de decir de la basura deben de tener gente del CIMAD o de alguna otra parte para poder hacer cálculos matemáticos oye Silao bien que te vas a meter oye Irapuato oye Moroleón oye Zelaya oye León pues para poder tener análisis económicos adecuados y quitarle un poco el trabajo a lo que debe ser la auditoría superior del Estado para qué para evitarles un problema futuro que en un momento dado debe así dar una conclusión para después tratar de llegar a una a una solución cuando ya pasaron dos o tres años entonces todo ese tipo de cosas ellos deben de ver una burbuja nacional la burbuja nacional es completa si nosotros no estuviéramos en la mesa ciudadana de seguridad y justicia con el médico SOS estaríamos aquí ilimitados a ver qué números o qué índice nos puede dar el secretariado ni siquiera el secretariado de la policía municipal a cuenta digo a tirabuzón empezamos a trabajarlos para que sacaran los datos ahora no es un trabajo que es ciudadano porque si ustedes dijeran nosotros estamos tratando de sacarle una ventaja o un dinero o algo todo lo que hemos hecho ahorita de tres expertos es a cuenta de todos los que tratamos de hacer una ciudadanía responsable vamos a seguirte convocando para hablar de estos temas también para continuar la revisión de lo que puede ser una nueva propuesta de ley de periodistas que creo que nos obliga a las circunstancias ahora yo nada más quería comentarte veo todos los me hicieron todo un análisis de todo lo que se dijo por parte de los medios de comunicación y tengo aquí uno que dice en conferencia de prensa previo a la sesión los legisladores María del Sagrario Villegas Guilmaldo Araceli y Medina Sánchez Guillermo Aguirre Fonseca e Isidoro Basaldúa dijeron que el propósito de votar en contra del dictamen era para generar un debate abierto e incluir la aportación de los actores claves a quien va dirigida la ley entonces no tienen por qué detenerla no tienen por qué congelarla digo no está pasando es una previsión pero ojalá que no pero si ya están pronunciando pues están aquí las palabras escritas por cada uno de ellos correcto bien vamos a revisar rápidamente si les parece el tema de lo que pasó esta semana en León después de que por decisiones judiciales el municipio tiene la oportunidad de revisar el fallo de la asignación del contrato de basura por 20 años que dejó como herencia maldita Bárbara Botello y su administración y que como tú dices pues es un gravamen financiero importante para el municipio de León requiere habilidad política requiere habilidades también administrativas y de negociación y también un claro análisis jurídico que esté en manos de la comisión que preside Federico Cermeño en este momento regidor del ayuntamiento y que pidió ya 15 días más de plazo porque no sienten que salgan o quieren ir más a fondo quizás probablemente aunque el fallo es muy preciso que solo se repone la sentencia es muy precisa que solo debe reponerse el fallo como están viendo desde el observatorio este tema expláyate sobre el asunto ampliamente ya ves que de alguna manera nosotros a nosotros nos hemos invitado pero bueno hicimos la petición pidiste estar ahí por medio de los medios de comunicación y nos hicieron el favor de invitarnos entonces a través de la parte social pues lo estamos haciendo pero además también igual cualquier gente lo conocería porque está abierta la parte por eso yo comentaba que si para el 2029 el impuesto predial siguiera bajo esa tendencia económica con un porcentaje determinado simplemente ahí sería automático en el 2029 totalmente el 100% del impuesto predial para pagar la basura los cálculos matemáticos ahí será todo nada más imagínate por otro lado bueno que tienes aquí tus empresas yo creo que yo creo que hay gente de tu y eso sí el tipo de cambio no varía mucho porque también ahí es el tiempo de cambio pero dígate por ejemplo algunos de los que eran permisionarios al término de los 20 años se estarían cobrando hasta un billón 530 mil pesos de servicio por usar una tabla matemática que no hubo una homologación de tabla es decir la licitación va a ser así bajo estos términos y con este tipo de de cálculo matemático no hay otra si así te brinca alguien ahí pues entonces cada quien dice su parte ¿tú sientes que como se asignó encubrió una situación que podría implicar corrupción? es la pregunta complicada del tema bueno mira o es solo deficiente técnicamente yo creo que ante todas las cosas de estas es por eso que tienes que llenarte de especialistas yo no puedo ser médico porque yo soy contador tengo otras áreas inmobiliaria tengo otros negocios y entonces yo necesito de alguien que me pueda ayudar a decir ¿cómo puedo llegar a este resultado? o ¿cómo ves que pueda yo tener un resultado eficiente? entonces tengo que tener el área económica el área técnica el área legal el área administrativa que me permita también a mí tomar una decisión adecuada si yo solo como persona tomo la decisión pues entonces yo llevo la responsabilidad también dentro de esa parte y puede significar en cierta manera lo que hemos dicho tanto corrupción desconozco si en este caso hubo o no no me voy a meter en eso me meto como parte ciudadana a decir y si no se paga entonces el día de mañana no alcanza el dinero para pagar el alumbrado ¿qué vamos a hacer? y si no pasa para los salarios ¿qué vamos a hacer? y si no alcanza para eso ¿qué vamos a hacer? estamos muy a tiempo de prever un quebranto financiero en serio por supuesto que estamos a tiempo yo creo que hay que tomar más que nada las implicaciones compensar a las empresas bueno hay una situación que tendrán que tomarse ciertas alternativas para poder lograr un resultado favorable que eso lo vuelve doblemente complejo porque platicábamos con José Luis Malique a mitad de semana secretario técnico de la comisión bueno esta comisión tiene una doble tarea porque no solamente es reponer el fallo que técnicamente tiene que estar sustentado y fundamentado en lo legal para poder cumplir con el fallo del TCA pero también tiene que ver cuáles son los riesgos de una reposición del fallo que implique modificar los contratos actuales entonces estaríamos a lo mejor por quitar una losa pesada de los 20 años este que no a lo mejor no tiene un fundamento este finalmente práctico económico digo eso yo creo que si hay una certeza en este momento es de que fue una licitación muy costosa y que además tenía finalmente el el peso de grabar los recursos del futuro que eso yo creo que al final es una irresponsabilidad oficial este creo que es la mayor este de todas las que se pudieran haber mencionado es grabar los recursos del futuro para una administración pública es costosísimo entonces hay una certeza en ese sentido pero lo que no se le ve certeza todavía es a cuáles son vamos a cuánto ascenderán los costos de poder echar para atrás o para poder detener al menos esa 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 losa tan pesada y creo que ahí es donde el el juego político tiene mucho que ver claro tiene mucho que ver el talante que se tenga para poder negociar en ese momento y a quién se le va a cargar ese ese costo político vamos cuando trasladamos finalmente el costo de de detener el costo económico pero le cargamos costo político a la decisión y creo que es donde el alcalde Héctor López Antillán ha decidido salirse del tema digo no solamente en lo legal porque uno de los de los participantes sea familiar creo que no solamente es eso sino que el hecho de que él también diga yo no me meto en este asunto es parte también de cargar el costo político a una comisión que sí es plural pero que tendrá finalmente esa doble función y ahí es donde yo creo que obedece un poco esta prórroga que se va a solicitar creo que se va a conceder la verdad no vemos otra señal finalmente es parte de la fundamentación el poder hacer un análisis bien pensado y que va a tomar algo de tiempo pero no sé si tú has sentido lo mismo en estas sesiones creo que ya llevas dos participando dos sesiones de la comisión técnica en la que me parece que se ha perdido tiempo valioso cruzando acusaciones cruzando valoraciones que en este momento justificados o no pero en este momento este no sé si realmente tengan una utilidad para el fallo final el hecho de hacer algunas acusaciones que incluso se trasladaron ayer a la sesión de ayuntamiento bueno yo en lo personal no he visto una acusación directa hacia una parte porque pues ahí está también en este caso Salvador Ramírez y los demás Sergio Contreras del Verde Ecologista yo creo que más bien lo que pudiera interpretarse es que están haciéndose esta acusación Héctor López Antilla como presidente está informado de todo lo que está sucediendo y de alguna manera pues él tendrá que tomar su parte política para decir cómo lo puedo arreglar o sea cómo puedo llegar a una renegociación o a lo mejor algún acuerdo adecuado para que esto no me impacte o sea yo tengo que llegar y decir a ver si así lo hicieron bajo esta forma con este tipo de manejo y fórmula matemática no voy a alcanzar pero hay una cantidad precisa en la que hay que bajar producto de la cual ya no había problemas un límite crítico bueno yo creo que eso va a salir precisamente ahorita que están haciéndose el trabajo no tengo que venir yo porque íbamos a otro lado precisamente a hacer una valoración económica no Federico Salmeños es financiero no es especialista en los estudios y también fíjate lo curioso también de Alanis que es un doctor oftalmólogo nomás que él sí tiene varios desarrollos en varias de las áreas y está haciendo una serie de noticias muy interesantes entonces me dice vámonos ahorita a trabajar allá en esa parte no alcance tengo una reunión pero todo esto debe de abonar a que tengamos que darle una solución adecuada para tratar de ver el futuro del municipio si no lo usamos en este momento pues simplemente dejar pasar el problema que sigue no es lo conveniente yo veo que en el caso del zapotillo que es otro tema delicado para la ciudad porque es el suministro de agua en los próximos años me da una cierta tranquilidad lo que se supo hoy de Arta Capital y creo que es trabajo de López Antigna el tipo de trabajo que sí le gusta la negociación de alto nivel entre empresas para lograr una solución a un tema que bueno que estén enfocados en eso ojalá sea así hay que destrabar asuntos jurídicos todavía en la presa pero ya que empezar a trabajar en ese acueducto que ha avanzado menos de un 5% que has gastado 122 millones de pesos en supervisión y que has tenido ahí el dinero ahorita ocioso que no le puedes dar el uso que te puede costar el día de mañana traer un agua o traerla todo ese tipo de situaciones que no es que tengas no tengas el recurso el problema es que el costo financiero de ello no te va a reponer el costo futuro de una obra porque puede ser mayor entonces yo considero de ahí de alguna manera que están entrando en un tema adecuado y yo creo que ojalá y que con esta parte de renegociación puedan llegar a destrabarlo digo porque va a tener que asumir ese papel cuando la comisión técnica tome su decisión este va a venir el presupuesto digamos legal es decir hasta donde tienes la oportunidad de poder negociar con las empresas para que no haya a lo mejor en su justa medida evitar un litigio mayor y creo que ahí es donde él puede tomar ese papel digo los antecedentes marcan mucho y los antecedentes que tiene Red Recollector lo hemos comentado aquí no son de una empresa fácil no es una empresa que se preste mucho a la negociación siempre que vaya en contra de él digo son empresas finalmente ellos buscarán su interés pero creo que ahí es donde se verá realmente la estatura de que tenemos de un alcalde que si bien tiene bastantes áreas de oportunidad y vaya que las hay digo personalmente así lo pienso creo que esta parte que comenta Arnoldo el de la negociación de alto nivel cuando se tienen precisamente las dificultades económicas de una empresa a otra es donde él ha podido brillar es la parte que le gusta en esa parte se mueve con mucha facilidad pues ahí es donde yo creo que él si bien deja el trabajo en manos de la comisión técnica si creo que deberá de por lo menos velar porque lo que ocurra finalmente la decisión que se tome le dé también a él la oportunidad de tener márgenes de maniobra para poder tener el acercamiento con la empresa y creo que ahí es donde el poder integrar una comisión con elementos que tengan una investigación mucho más objetiva y no tanto política le dará finalmente después a él la posibilidad de tener un mejor margen de decisión pero que el origen sea técnico porque si el origen es político muchas veces no tendremos un resultado objetivo claro contundente sobre todo que tenga una certeza legal si mira por ejemplo vamos a suponer que así fuera con el cálculo que se hace en la parte del predial si no fuera así tendrías tú que decir bueno pues entonces tendré que llevar a mayores tasas el impuesto predial para que me alcance el dinero para poder mantener los servicios que si sucede en el distrito federal nosotros el impuesto predial en la ciudad de León está muy abajo del predial del distrito federal son dos ciudades totalmente diferentes se subsidia con dos se subsidia pero de todas maneras esto es muy importante que se vea porque tú no vas a pedir al congreso oye a mí apruebame al 12% la tasa de incremento en el impuesto predial y en todos los ciudadanos que vamos a decir yo no tengo la culpa yo no tuve la decisión y el congreso que puede decir pues a ti León si te lo autorizo pero a Silao y a Guanímaro y a Irapuato no se lo autorizo son temas son temas que sería trasladarle el costo a los ciudadanos y por eso mismo también nosotros como organismo de la sociedad civil tenemos que estar presentes en estos temas así es lo dejamos aquí perfecto para irnos ya a comer muchas gracias muchísimas gracias a Luis Alberto Ramos presidente de los oratorios ciudadano de León por acudir aquí a compartir con nosotros a contar usted y a su público muchas gracias gracias Javier Bravo muchas gracias terminamos la semana y aquí nos vemos el próximo lunes muchas gracias por acompañarnos en punto de las 13 horas el lunes estamos acá soy Arnaldo Cuellar buenas tardes y buen fin de semana